Buenas tardes, Alicia. Pues sí, ayer hubo pleno en el Ayuntamiento de Alcañiz y como en todos los plenos ordinarios, el día después hacemos este programa con todos los puntos, con todo lo que se habló ayer. Primero de todo, un asunto más técnico, se aprobó por unanimidad el proyecto de convenio urbanístico de gestión Javier Baigorri, del Partido Socialista y Concejal de Urbanismo. Explícanos un poco en qué consiste. Bueno, es un proyecto, es un convenio entre Indelbuilding y el Ayuntamiento de Alcañiz. La razón de la firma del convenio es que realizar un cambio de sistema, ya por, digamos, sería la propuesta definitiva, en este caso, la motivación es que inicialmente la fórmula de iniciativa que había era que el Ayuntamiento realizara los viales y luego Indelbuilding, como empresa promotora, pues una vez realizados los viales, bueno, no solo los viales, sino también todos los sistemas de suministro, pues procediera a edificar. Pero, si bien esta era la propuesta inicial, posteriormente Indelbuilding lo que propuso, porque consideraba que era más rápido, era que la empresa promotora, es decir, Indelbuilding, realizaba todo y luego se llegaba a un convenio por el cual se ajustaban cuentas según los costos que tuviera que afrontar la entidad promotora y el Ayuntamiento. Y, con eso, pues se adelantaba a tiempo y, de esta manera, pues la promoción, a los recursos son 12 o 14 viviendas unifamiliares en la zona de San Pascual, pues, bueno, pues con eso se adelantan. Por lo que ha dicho el promotor, pues ya tiene bastantes viviendas vendidas y, bueno, pues siempre significa mayor iniciativa económica para el Ayuntamiento, para el municipio, quiero decir. Es un trámite, quiero decir, ya se había aprobado inicialmente en Junta de Gobierno, a partir de ahí el trámite administrativo, pues era que se publicaran los diferentes boletines oficiales, que se presentaran alegaciones, no ha habido alegaciones y el trámite último por legislación urbanística es que se aprobara por pleno. Se aprobó en Junta de Gobierno por unanimidad y también se había aprobado por unanimidad en comisión y esto era un mero, ya un mero trámite. ¿Algún portavoz quiere comentar algo? No, simplemente es un trámite ordinario que ha pasado ya por varias comisiones y por Junta de Gobierno, como ha dicho Javier, y, bueno, el pleno era el final del trámite. Muy bien, en cuanto ya a los trámites ordinarios, después también hubo una moción, en este caso del Partido Popular, relativa a la, bueno, la presidencia de la ambulancia de soporte vital básico de Teruel y de Alcañiz. Estas ambulancias dan servicio, en el caso de Alcañiz, bueno, y también de la ciudad de Teruel, 12 horas al día, servicio presencial de lunes a viernes y después está, digamos, los trabajadores tienen 15 minutos para acudir a la base. Nacho, coméntanos del Partido Popular, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, una vez, por poner en situación, las ambulancias de soporte vital básico son aquellas que requieren, que tienen un conductor, por supuesto, y un personal sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede atender al enfermo en ruta. En el caso de una emergencia, de tener que llevar, ir a buscar a un enfermo, tenerlo que llevar a un centro hospitalario, en esa ruta, en ese trayecto, puede ser atendido. No es una ambulancia simplemente de transporte, sino de poder asistir en ruta. ¿Qué pasa? Que en Alcañiz y en Teruel, en el caso de Teruel, única capital de provincia en España que tiene esta situación, en el resto de España las tienen ya, tal cual lo estamos solicitando, 24 horas al día durante todo el año. Entonces, esta actual situación de 12 horas únicamente y el fin de semana guardia localizada y el 24 y 31 de diciembre guardia localizada, pues creemos que es un agravio comparativo, tanto en el caso de Teruel, que además, como digo, es la única capital de provincia, como además en Alcañiz, que las características que tiene la provincia de Teruel, hace, creemos, necesario que también disponga de este servicio las 24 horas al día. Esos 15 minutos puede ser que muchas veces, en ocasiones, se pueda cumplir y llegar el personal que esté de guardia al centro ambulatorio, por la ambulancia y poder salir. Pero puede ser que no, puede haber circunstancias que lo impidan. Podemos poner un ejemplo como el de los bomberos, ¿no? Hay bomberos que están de guardia localizada, pero siempre hay bomberos en el parque de bomberos. Cuando hay una situación de emergencia, lo que se necesita es que el personal esté en ese centro, que puede ser un parque de bomberos, que es un centro hospitalario, un centro de salud, y que automáticamente, en cuanto se produce una urgencia, pues salgan inmediatamente. Estamos hablando de la vida de las personas, ¿no? De la sanidad. Y, bueno, simplemente lo que en esta moción, lo que se aprobó es instar al Gobierno de Aragona que, de la manera más breve posible, esta situación se pueda revertir y consigamos que, tanto en Arcañiz como en Teruel, este tipo de ambulancias de asistencia estén las 24 horas al día durante todo el año. Un enfermo, lo decía yo en el pleno, no conoce de reloj. Una urgencia puede suceder en cualquier momento a cualquier hora del día. Yo tuve hace unos años un familiar muy cercano que tuvo un infarto. Claro, si inmediatamente no hay una ambulancia disponible para asistir a ese enfermo, llevarlo al centro, en este caso fue Zaragoza, pues quién sabe si hoy estaría aquí. Entonces, claro, estamos hablando de asuntos, yo creo que importantes, vitales, y que, bueno, que son de justicia solicitar este tipo de demandas. Bueno, también hay que decir perdón, además es que no está la señora Zapater, que propuso una pequeña modificación en el acuerdo, y que, bueno, que estuvimos de acuerdo por parte de nuestro grupo y el resto de grupos tampoco le pareció mal, que, bueno, como solo es un punto lo que lo puedo nombrar es implantar, lo que se acordó ayer en pleno es solicitar al Gobierno de Aragón que se implante la presencia física de las ambulancias, de soporte vital básico de Heruega de Cañiz, 24 horas al día, 365 días al año, modificando, según la legislación vigente, el actual pliego de servicio de transporte sanitario terrestre urgente para pacientes en Aragón, que se firmó el 1 de agosto del 18. Vale, y para terminar hay que decir que este tipo de servicio el Gobierno de Aragón lo tiene externalizado, o sea, hay un pliego de condiciones, y es ahí donde habría que ir a cambiar esas condiciones. Por situar a los oyentes, es una moción, ¿qué recorrido tiene una moción? Bueno, hay que decir que, esto estamos hablando de ámbito competencial de DGA, el Grupo Parlamentario Popular en marzo de este año pasado, del 19, en comisión de sanidad de las Cortes de Aragón, llevó una proposición no de ley, con esta misma demanda, se aprobó, se aprobó con los votos en contra de PSOE y CHA, y al cabo de los meses, sin haber llegado a solucionar nada, y haber puesto ningún tipo de medida para hacer cumplir ese acuerdo, en noviembre se volvió a llevar esta proposición no de ley. En este caso, el PAR no lo apoyó, que está ahora mismo en gobierno. Ayer conseguimos que en Alcañiz sí que votaran, en el ámbito municipal de Alcañiz lo votaran a favor, pero bueno, la realidad es que hoy en día, o sea, ahora mismo, actualmente en DGA, eso se tiró para atrás cuando hace unos meses se aprobó. En el pleno de ayer de Alcañiz, la moción del Partido Popular fue apoyada por Ciudadanos, por Izquierda Unida y por el Partido Aragones, por parte del Partido Socialista, se abstuvieron. Vamos, empezamos la ronda. Javier Baigorri, del Partido Socialista, comentanos. Bueno, a ver, la principal razón. Para empezar, como ya ha insinuado Nacho, me refería a Nacho Carbó, el portavoz del PP, pues esta iniciativa o esta moción ya se ha presentado en las Cortes de Aragón dentro de lo que es la estrategia del PP de presentar mociones que antes había presentado el PAR, pues entiendo que para señalar ciertas contradicciones y para generar contradicciones en todo el gobierno, lo cual, todo sea dicho, es un juego político aceptable, ¿no? A partir de ahí, pues en su momento, el Partido Socialista en las Cortes de Aragón pues votó en contra porque consideraba que en un pliego que se licitó en el 18, que todos los contratos de servicios y suministros tienen una duración de cuatro años, es decir, hasta el 22, pues presentar en el 19-20 iniciativas, pues consideramos que no tienen mucho recorrido cuando todos sabemos que no se va a renunciar a este contrato, ni lo va a hacer el gobierno de la DGA, el gobierno del PSOE, ni lo haría el gobierno del PP y la DGA. A partir de ahí, pues consideramos que es un brindis al sol, raramente quiero decir, evidentemente nadie se niega a que la ciudadanía pues tenga los mejores servicios posibles, pero a partir de ahí, pues consideramos que es un servicio que está licitado y que es más bien un juego político dentro de lo que es una pelea lógica entre PP y PAR. con la excusa de las ambulancias y poniéndose, aunque se diga que es Alcayiz y Teruel, en el propio texto de la moción, que básicamente replica la moción de las Cortes, se hace más énfasis en Teruel, propiamente la situación que propiamente de la Calleiz. Entonces, era una moción que no le veíamos ningún sentido. María Emilian, Izquierda Unida. Bueno, desde aquí, desde Izquierda Unida, apoyamos la moción porque compartíamos el objetivo de esa moción. Como le dije ayer a Nacho, desde en las Cortes Izquierda Unida también lo aprobó, ahora en noviembre cuando se llevó, y como decía, compartíamos el objetivo de esta moción que nosotra que la necesidad de recuperar de manera inmediata y permanente pues este servicio que no tiene ni Alcayiz y Teruel. El fondo de la cuestión seguramente, como le decía ayer a Nacho, pues no lo compartimos porque el fondo al final es lo que pasa cuando se privatizan los servicios o se externalizan. Esto es un pliego, un servicio que está externalizado y que a mitad de pliego pues te das cuenta de que las necesidades han cambiado porque las necesidades me imagino que estarían desde el principio que de hecho el pliego anterior que lo hicieron en el gobierno del Partido Popular y el Par en el gobierno de Aragón también estaban en estas condiciones, no estaban otras, tampoco había ese servicio permanente en Alcayiz y en Teruel. Pero bueno, como digo, uno se da cuenta de que cambian las necesidades y que hay que cambiarlas. Si este servicio fuese público, además que seguramente costaría menos dinero que 76 millones de euros que cuesta, tendríamos el poder absoluto para cambiar y para modificar y para implantar las necesidades que fueran surgiendo así como pasa el tiempo. Pero bueno, este es el modelo que al final el Partido Popular siempre defiende en el Ayuntamiento de Alcayiz también. Entonces, pues bueno, yo ayer también le invité que en el 2021 cuando se finalice este pliego a ver si también son responsables y apoyan la internalización de ese servicio y que se lleve desde el Salud, desde lo público para poder tener todo ese poder sobre lo público. Kiko Laod, por todo el de Ciudadanos. Hola, buenas tardes. Bueno, por el de Ciudadanos también apoyamos esta moción y bueno, yo cada vez que me pongo a leer este tipo de mociones me recuerda más que somos ciudadanos de segunda. O sea, no tenemos los mismos derechos todos en este país. Somos de Alcayiz, Somos de Teruel, Somos de Aragón, Somos de Madrid, Somos españoles. Y yo creo que tienen que tener los mismos derechos una persona que está en Barcelona, en Madrid, o en Zaragoza, o en Alcayiz, o en Teruel. Por eso, yo cuando leo este tipo de mociones no entiendo el por qué tenemos que discrepar. A mí lo que hayan votado mis compañeros en Aragón lo voy a respetar, pero después cuando es una cosa buena para aquí, para la localidad, yo creo que tenemos que apreciar y tenemos que ir todos a una. Se nos llena la boca cuando hablamos de despoblación. Pues estas cosas son las que hacen que la gente no se quede y poco a poco la gente se vaya yendo. Hablamos de sanidad, podemos hablar de educación y podemos hablar de muchas cosas. Y yo repito, yo creo que tenemos que luchar a un hartos esfuerzos posibles y trabajar todos a una. Y si esto es necesario, pues en realidad estamos jugando con las vidas de las personas y no podemos jugar con estas cosas. Nada más. Está claro que, por ejemplo, los derechos de igualdad que tanto marca la ley en el medio rural no se cumplen porque en el momento que la cartera de servicios disminuye en el medio rural, pues ya no tenemos los mismos servicios que tienen en la ciudad. Entonces, desde luego, todo lo que se habla de la España vaciada, de todas las prestaciones de servicios que aquí nos faltan, si no se invierte en ello, es imposible que tengamos los mismos derechos que los demás. A ver, como razonamiento, pues lo que ha hecho Kiko, evidentemente, dicho así como declaración, queda muy bien. Pero al final, dentro de lo que es una... Primero, no hay que olvidar una cosa, que estamos hablando de un pliego que salió hace relativamente poco tiempo, que le quedan varios años de vida, entonces plantear ahora modificarlo, esa no nos equivoquemos, en el fondo es un brindis al sol, es generar ruido mediático, ya sé que mis compañeros van a decir lo contrario, pero curiosamente ni se hizo en su momento, ni si cambiara las tornas y gobernara en la DGA, PP y Ciudadanos, pues dudo que se estuve. Si se planteara la renovación de este pliego, probablemente no se plantearía la interna, la municipio, bueno, en este caso sería la gestión por la ejecutiva autonómica, lo que plantearía María, sino que lo que se plantearía es un nuevo pliego de gestión externa con más o menos este sistema y dentro de lo que son las restricciones presupuestarias. Por eso honradamente no he entendido el sentido de esta moción, o sea, lo entendería dentro de un año y medio, dos años, cuando ya estuviera a punto de finalizar y hubiera que hacer todas las diferentes negociaciones de partidas presupuestarias de los diferentes departamentos, pero hoy por hoy a mí me parece que no es más que ruido mediático. Pero bueno, es una opinión personal. Nacho. Sí, 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 gracias Laura. Claro, estamos hablando, ha dicho el señor Vallegorri y varias cosas que claro que llaman la atención. O sea, llega a decir que no tiene ningún sentido este tipo de moción, de solicitud, de instalar al gobierno de la Oro. En este momento no. Yo haría una pregunta, la pregunta que le hago y me la apunta con mis curas para que no se me olvide es si es necesario o no. Claro que hay cosas que hace años en otras legislaturas y diferentes partidos no todo lo hemos hecho perfecto ni todas las solicitudes que a lo largo de la vida vas caminando y vas intentando aumentar y mejorar, ¿no? Claro, y además en el caso nuestro cuando entras a los gobiernos normalmente con agujeros muy grandes con números rojos muy abultados de varias cifras pues resulta tremendamente difícil mantener esos servicios públicos que ustedes tanto se les llen a la boca porque para mantener los servicios públicos lo que hace falta es mantener bien y saneadas las cuentas de las administraciones para que sean viables esos servicios públicos y nosotros en ese sentido lo tenemos más claro y creemos que las cuentas deben estar en las administraciones bastante más equilibradas para precisamente este tipo de servicios de sanidad de educación tan vitales y que todos los defendemos se puedan defender de verdad no solo de boca sino con acciones y en la práctica en el día a día o sea que haya de verdad una administración que eso lo pueda sustentar pero si externalizarlos cuesta más si bueno externalizarlo cuesta más eso tendría que haber un informe en DGA para que lo que se ha estudiado en el ayuntamiento de Alcañiz se demostró que valía menos bueno estamos hablando de las ambulancias para saber si internalizar esto es mejor o no lo que hace falta es tener un estudio nosotros no estamos de acuerdo en que esto sea externalizado o internalizado y ya está estaremos de acuerdo en que sea de una manera a otra si es mejor y más eficiente que sea de una manera o de otra igual que siempre lo decimos es mejor que un servicio esté externalizado si se es más eficiente de esa manera y si no no aquí lo que está claro es que cada uno tiene unas prioridades o algunos tienen prioridades por hacer gobiernos de 20 ministros y más de 200 integrantes y eso sí que lo ven necesario pero bueno aquí lo dejamos muchísimas gracias a todos por venir y nos vemos en el próximo programa muchas gracias a ti hasta luego un saludo un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina